A medida que se aproxima, ya tan cercana, la Semana Mayor, debe quedarnos claro por qué Cristo llega a los extremos de amor que vamos a presenciar. Es muy importante, muy importante saber por qué Cristo llega hasta la cruz. Y es muy importante saber, ¿para qué? ¿Para qué sucede ese sacrificio? ¿El por qué y el para qué de la ofrenda de Cristo pertenecen al corazón mismo de nuestra fe? Puede decirse que el Evangelio de ayer, tomado del capítulo décimo de San Juan, nos ha hablado del por qué Cristo será llevado a la muerte fundamentalmente por una razón religiosa. Es decir, porque su mensaje sobre el Padre Celestial, sobre el Reino de Dios, sobre quién es Él mismo, Cristo, ante el Padre, y sobre quiénes llegamos a ser nosotros gracias a Cristo, ese mensaje es rechazado. Ese es el por qué, por ese motivo, Él es llevado al sacrificio. El Evangelio de hoy, tomado del capítulo once de San Juan, nos ayuda a profundizar un poco en el para qué. Es decir, ¿cuál es el fruto que habrá de salir, qué va a brotar de esta ofrenda de amor de Cristo? Y lo que encontramos es simplemente admirable. El Evangelista Juan lo resume en esta frase, para reunir a los hijos de Dios dispersos. Para eso, para eso sufre Cristo. Si el pecado es división, ante todo división entre Dios y el hombre. Si el pecado es división, luego división entre nosotros, los seres humanos. Porque el pecado hace que nos veamos los unos a los otros, simplemente como competencia. O si no, con esa mirada torba del que pretende usar al ser humano, como una herramienta, como un medio, como un recurso. Si el pecado nos divide a los seres humanos. Si el pecado nos divide también interiormente, hasta el punto de que nuestros mejores anhelos y nuestros más hermosos propósitos quedan baldados por el pecado y se echan a perder por el pecado. Si el pecado nos divide con la naturaleza a la que ya simplemente se le mira como una cantera para que explotemos y para que saquemos de ahí de manera codiciosa e irresponsable nuestros recursos. Si todo eso es el pecado, división contra la naturaleza, división de uno contra sí mismo, división contra Dios, división contra el hermano. Si todo eso es el pecado, la misión de Cristo. Y este es el para qué del sacrificio de Cristo. La misión de Cristo es reunir, congregar a los hijos de Dios dispersos para que no caigamos más en esa división, para que no veamos a Dios como un tirano ni como un capataz, para que no veamos al hermano simplemente como competencia o como recurso. Para que no nos veamos a nosotros mismos como frutos de un azar incomprensible o como soñadores que tienen que mutilar la mejor parte de sus anhelos. Ha venido Cristo para reunir a los hijos de Dios dispersos, para llamar a la unidad, para llamar a la reconciliación, reconciliación con Dios, con el hermano. Y con uno mismo. Para eso ha sufrido Cristo.